¡Aaah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Su nombre es Félix Danilo Gómez Dueño, creador del romantic style del reggaetón. Bueno, mi gente, quiero que sepa que llegó el momento de la demencia. ¿Se pongo la carne en palito? Se pongo la carne en palito ahorita mismo porque llegó el momento de salir a la Azteca. ¿Cómo no está checando qué es lo que ha pasado? Porque vean... ¡Tiene el show romántico, papá! Romantic style in the world. 2007 es el año en el que la qué buena abre las puertas de su programación a este joven talento que a pocos meses de sonar en la República Mexicana es acreedor de disco de oro por más de 75.000 copias vendidas de su álbum Te Quiero. La qué buena te presenta en la fiesta de la radio al romantic style de la música ¿Ustedes van a cantar? ¿Están listos? ¡Manda! Romantic style in the world En la monarquía Más de Bombo Gáncer El Flexion League en fusión. No haya independencia. Bureos. No hay cambiadas de hop que mire ni hable. Hace mucho paciente haya que irse. Cinecell Ent隨otando en una corrascilla en las cándidas de maquinas las espirituales. ¡Vamos! 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 ¡Qué buena!